Tenemos gases líquidos y sólidos. Si nosotros bajamos la temperatura, este movimiento alocado que tienen los gases y que prácticamente no tiene interacción entre sus moléculas, entonces al ir bajando la temperatura van a ir interaccionando las moléculas, esa interacción va a ser cada vez más fuerte y esa disminución de la temperatura va a hacer que la energía cinética sea cada vez menor, entonces por ende las moléculas se van a mover cada vez más lentas. Entonces les vuelvo a decir, la interacción aumenta, al aumentar la interacción pasamos al estado líquido. Si seguimos bajando la temperatura, la energía cinética es cada vez menor, la interacción entre las moléculas es cada vez mayor, pasamos al estado sólido. Exactamente lo mismo ocurre si nosotros elevamos la presión. Si nosotros vamos aumentando la presión, que es lo que le decía recién, yo iría disminuyendo el volumen, entonces la interacción o los choques entre las moléculas sería cada vez mayor, pasaría al estado líquido. Si sigo aumentando la presión, pasaría al estado sólido. Obviamente que el paso inverso a esto serían exactamente, si yo aumento la temperatura o disminuyo la presión, iría de sólido, líquido y luego gaseoso. En todos esos cambios de fase, bueno, tienen diferentes nombres que ya ustedes lo tienen que haber visto. Si nosotros pasamos de líquido a sólido, se llama solidificación. Si pasamos de sólido a líquido, se llama fusión. Si pasamos de sólido a gas directamente, es sublimación. Si pasamos de gas a sólido, se lo llama cristalización. Vaporización. Si pasamos de líquido a gas, es vaporización o ebullición. Si pasamos de gas a líquido, es condensación o licuación. Por otro lado, todos estos cambios de fases siempre vienen asociados a un calor, un calor de vaporización, un calor de fusión, un calor de sublimación. El calor de vaporización siempre va a ser mayor al calor de fusión. Si nosotros analizamos las transferencias de calor en un líquido y vamos analizando esos cambios de fase y graficamos temperatura en función del calor adicionado a ese cuerpo y partimos de un sólido donde comenzamos a entregarle calor. Ese sólido va a ir aumentando la temperatura. Al ir aumentando la temperatura, la energía cinética va a ir aumentando. Al aumentar la energía cinética, van a pasar al estado líquido. Y llegado al punto A, yo tendría la primer gota de líquido que me aparece en este sistema. Si ustedes se fijan, yo sigo entregando calor, o sea, voy entregando acá calor, pero la temperatura no aumenta. ¿Qué significa esta meseta? Si nosotros nos encontramos en esta meseta, significa que está pasando todo el sólido al estado líquido. Hasta que yo no termine de pasar todas mis moléculas que las tengo en estado sólido al estado líquido, no va a existir aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque el calor que yo le estoy entregando, que si ustedes se fijan, va aumentando. Ese calor que yo le voy entregando, está sirviendo para pasar del estado sólido al estado líquido. Sería el delta H de fusión. En este punto, significa que yo ya me, se ha convertido todo ese sólido en líquido. Entonces, nuevamente, si yo le sigo entregando calor, la temperatura va a ir aumentando. La energía cinética de esas moléculas van a ir aumentando hasta llegar al punto B. En el punto B, ¿qué significa exactamente lo mismo que esto? Es decir, en el punto B va a aparecer mi primera burbujita de vapor, que se empieza a formar el gas. Entonces, a medida que vayamos avanzando sobre esta otra meseta, significa que nosotros, ese calor que le estamos entregando, se está consumiendo para pasar del estado líquido al estado sólido. Perdón, del estado líquido al estado gaseoso. Al llegar a este extremo, significa que todas las moléculas ya se han pasado al estado gaseoso. Y entonces, a partir de ahí, vamos a tener gas sobrecalentado. Si ustedes se fijan, las pendientes, cuando pasamos del estado gaseoso y del estado líquido, las pendientes son diferentes porque tengo bajo calor específico en el caso de los sólidos. Y también, otra cosa para analizar, es esta meseta, fíjense que es menor en el caso del delta H de fusión, que en el delta H de vaporización. ¿Por qué? Porque lo que les decía recién en la filmina anterior, de que el delta H de vaporización siempre es mayor que el delta H de fusión. ¿Qué es el delta H de fusión? El delta H de solidificación o el delta H de vaporización es la entalpía o el calor de fusión, es la cantidad de calor que se necesita para fundir un molde sólido en su punto de fusión. El delta H de vaporización es exactamente la misma definición, con la única diferencia, que es para vaporizar un molde de un líquido en su punto de ebullición. El delta H, lo que les decía, el delta H de fusión siempre es menor que el delta H de vaporización. Y los delta H de estos cambios de estado siempre van a estar relacionados con las fuerzas intermoleculares que existen en esos compuestos. Si ustedes se fijan acá en esta tabla, les puse metano, agua, aluminio y cloruro de sodio, donde sus puntos de fusión, fíjense cómo varían, el punto de fusión del metano, que era un compuesto de bajo peso molecular y no polar. Entonces, la interacción entre las moléculas es bajísima. Y el delta H de fusión también es muy bajo. En el caso del agua, tiene puente hidrógeno, el punto de fusión es cero grado y el delta H de fusión incrementó un poquito. En el caso del aluminio, que es un metal, el delta H de fusión es mucho más alto y el delta H de fusión también aumenta. En el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, el punto de fusión es de 801 grados centígrados y el delta H de fusión es también bastante alto. ¿Qué pasa o qué otro diagrama podemos utilizar o cómo podemos analizar los cambios de fase con este diagrama de fase? Que es presión en función de la temperatura. Las zonas de estas curvas me limitan, en este caso es el diagrama del agua, la zona o las condiciones de presión y temperatura en las que voy a encontrar el agua sólida, las condiciones de presión y temperatura en las que voy a encontrar el agua líquida y las condiciones de presión y temperatura en las que voy a encontrar el agua en estado gaseoso. La curva son condiciones de presión y temperatura en donde existen en equilibrio, en este caso el sólido con el gas, en esta roja es el sólido con el líquido y en el caso de esta celeste es el líquido con el gas. Si ustedes se fijan y ya después les voy a mostrar la del dióxido de carbono, en el caso del sólido y el líquido la pendiente es negativa. Es uno de los pocos compuestos en que esto ocurre y esto se debe al puente hidrógeno que presenta el agua. Si nosotros trabajamos a una presión de una atmósfera, el punto en donde el sólido y el líquido se encuentran en equilibrio sería el punto de fusión normal, que en el caso del agua sería a los 0 grados centígrados. Y en el caso del punto de ebullición normal a los 760 milímetros de mercurio, una atmósfera de presión, sería la temperatura en la que el agua pasa al estado gaseoso. En el punto donde las tres curvas se juntan, a ese punto se lo denomina punto triple y es en el punto donde existen en equilibrio las tres fases, la sólida, la líquida y la gaseosa. Los puntos que están sobre esta curva serían las distintas presiones del vapor, del vapor del agua en este caso, trabajándolas a distintas presiones y temperaturas. En este caso es el diagrama de fase del dióxido de carbono. Fíjense que esta curva es la que yo les decía recién que en el caso del agua tiene pendiente negativa. Los puntos son exactamente lo mismo, el punto normal de fusión, el punto triple, el punto... Perdón, acá no estoy al 760. Si estos fueran los 760, yo ahí tendría el punto normal de solidificación, el punto normal de ebullición. En este caso, como estoy a 73 atmósferas y 31 grados centígrados, en el caso del dióxido de carbono, este punto es el punto crítico. ¿Qué significa el punto crítico? Por encima de este punto, fíjense que yo ya no tengo marcada una zona de gas y de líquido. Yo no puedo diferenciar exactamente cuándo se produce ese pasaje de líquido a gas. Primero se va a formar una sustancia media como gelatina, o si de golpe lo voy a tener todo en estado gaseoso. Todas las sustancias tienen ese punto triple. En el caso del agua, no está marcado porque el punto triple existe... Crítico, perdón, existe a temperaturas y presiones muchísimos más altas. En el caso del dióxido de carbono, el punto triple se encuentra... Crítico, perdón, se encuentra a una temperatura mucho más baja. Entonces, el punto crítico son las condiciones de temperatura y presión críticas en las cuales yo no puedo diferenciar cuando se produce el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de presión de vapor, no necesariamente tenemos que hablar del pasaje del líquido al gas. Los sólidos también tienen presión de vapor. En el caso de los sólidos, con una presión de vapor elevada, serían los sólidos que subliman. El ejemplo más cotidiano con el que ustedes pueden haber visto es las bolitas de naftalina. El olor de la bolita de naftalina es justamente porque es un sólido con presión de vapor elevada. Entonces, va a pasar el naftalino al estado gaseoso y es lo que yo voy a percibir. También las pastillas esas que vienen aromatizantes para baños o para autos, que son sólidos, yo voy a percibir ese perfume porque son sólidos que subliman, es decir, van a pasar fácilmente al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Ahora bien, supónganse que nosotros trabajamos con el diagrama de fase del agua y lo vamos relacionando con este diagrama de calor. Supónganse que nosotros arrancamos en el punto E, que nos encontramos en el estado sólido. En este caso, estaríamos en estas posiciones. Si nosotros le comenzamos a aumentar la temperatura, la temperatura va a ir aumentando hasta que llegue a cruzar la línea donde existen en el equilibrio el sólido y el líquido. En este caso, ¿qué significa? Me apareció la primera gotita de líquido. Yo acá no voy a diferenciar el calor porque no lo tengo dibujado, digamos, no lo estoy marcando. Pero en este caso, ¿qué sería? El punto A sería este. Yo voy a permanecer en ese punto hasta que termine de fundirse todo ese sólido. Entonces, el punto F sería toda esta meseta que yo tengo acá. Hasta que no se termine de fundir todo ese sólido, yo no voy a pasar, o no, la temperatura no va a seguir aumentando. Entonces, cuando se me fundió todo ese sólido, la temperatura comenzaría a aumentar nuevamente. Al ir aumentando hasta llegar al punto B. En este caso, toda la energía cinética iría aumentando hasta que apareciera la primera gota de vapor o la primera burbujita que sería cuando me encuentro con la curva esta del equilibrio líquido-vapor. Entonces, este punto yo me encontraría acá. La meseta está producida en el delta H de vaporización. El calor aquí, la temperatura no cambiaría y el calor sí iría aumentando, pero la temperatura se mantendría constante hasta tanto yo no termine de pasar todo lo que tenía en estado líquido al estado vapor. Si yo sigo aumentando la temperatura, voy a tener vapor sobrecalentado y me encontraría en esta parte de la curva. Nosotros cuando trabajamos con, les decíamos de que trabajamos a distintas presiones y a distintas temperaturas, no es necesario ir haciendo un cálculo para cada presión y para cada temperatura. Nosotros podemos, las presiones de vapor, las podemos ir calculando y relacionando, por ejemplo, si nosotros partimos de una presión 1 y una temperatura 1, podemos relacionar esa presión y esa temperatura, la pasamos a una presión 2 y una temperatura 2, y podemos relacionarla a través de la ecuación 2 y podemos relacionarla a través de la ecuación de Clausius-Clauperon. Fíjense acá que usamos el delta H de vaporización. El delta H de vaporización va a ir cambiando con la temperatura, pero esa variación es ínfima. Entonces, es factible hacer una aproximación y poder calcular otra presión y otra temperatura, utilizando el delta H como si fuera una constante, el delta H de vaporización. Obviamente que el valor de R lo tenemos que adaptar a las unidades que utilicemos con el delta H de vaporización. Entonces, de esta manera yo puedo calcular otras condiciones de presión y temperatura o presión de vapor 2 cuando cambio la temperatura en ese líquido.